Este va a ser un año complicado pero muy divertido respecto a la política. Ya ahora arranca marzo y arranca una época terrorífica que son los spot políticos. Entonces, donde esos tipos que durante dos años se borran, en la mayoría de los casos, aparecen y te empiezan a hablar como estadistas. Porque hay que hacer... te empiezan a hablar de historia argentina, fantástico. Porque hay que volver a las bases, porque la generación del... Después desaparecen. Ganan una elección, se encierran en una oficina pública y se matan a pajas dos años mirándose al espejo diciendo... ¡Ay, voy a ser gobernador! ¡Ay, voy a ser presidente! Y se pajean. La gente bien gracias. Pero eso también es porque a la mayoría del pueblo argentino le gusta ser sodomizado. Pero ese es otro análisis. Y ahora empieza este mundillo de los spots publicitarios, de las campañas políticas, de promesas, de cosas que no hacen y no van a hacer. Es fantástico. Y hablando de todo un poco, el que se lanzó hoy oficialmente es Horacio Rodríguez Larreta. Ustedes ya lo saben. Ahí anda paseando por todos los canales, publicidades por todos lados. La está bajando como nunca. El punto de la campaña, el objetivo de la campaña de Horacio es eliminar la inflación, la inseguridad, el narcotráfico en las provincias. ¿Qué puede ser? La coparticipación. No, la grieta. Horacio Rodríguez Larreta, chicos, viene a eliminar la grieta. Porque el gran problema argentino es la grieta. Lo entrevistaron en La Nación Más. Eva dio todas las preguntas. Todas las preguntas. Los periodistas de La Nación Más le preguntaron, Horacio, ¿qué vas a hacer con el Ministerio de la Mujer? Ese gasto terrorífico de ñoquis que no hace nada. ¿Qué propuestas tenés? ¿Lo vas a eliminar? ¿Lo que quiere la mayoría de la sociedad? Eva dio la pregunta como el mejor. Horacio, ¿qué vas a hacer con el cepo? Esa monstruosidad del cepo. Horacio evadió la pregunta y después terminó confesando, no voy a sacar el cepo. O sea, todo igual y peor. Porque a medida que pasa el tiempo, peor. Con el cepo no se crece. Con un cepo, los salarios de los trabajadores van a seguir siendo miserias. Como decía Felipe Núñez. Horacio llama al diálogo a los gravóis. Horacio quiere que construyamos un país con los Varadel. Horacio quiere que todos nos sentemos a charlar con Cristina Fernández de Kirchner. Es impresionante. Ya quedó demostrado que no se puede hablar con un gordo del mortero. ¿Cómo vas a hablar con personas que te tiran 400 toneladas de piedras? ¿Con los de la vangaria vas a hablar con Beliboni? Horacio no entendió que la mayoría de la cabeza social ha cambiado. Que los jóvenes ya no son los del 2006 ni 2007. Que les cambió la cabeza. Que los pibes ven eso y dicen, loco, sacame al que está cortando una calle. No se dialoga, no va la policía y le lleva agua a los piqueteros. Y eso lo piensan pibes de 17, 19, 22 años. Imagínate lo que piensa un tipo de 45, 63. Directamente, cosas que no se pueden reproducir. Porque la gente está harta. No es que todos quieren que vuelva el proceso militar y se reabra la ESMA. No. Quieren vivir en un país medianamente normal. Donde a un pibe en una peatonal no le pueden meter un puntazo en el pecho y matarlo. Tan simple como eso. Nadie quiere golpe de este. Nada. La gente está harta. Obviamente, en esa bronca, la gente se desafa. Y dice cosas que a veces no piensan y es en la bronca. Porque la mayoría de la sociedad está podrida. Y viene Horacio y te dice, vamos a hablar. Vamos a construir. ¿Alguien me puede explicar, alguno de ustedes, que esté del otro lado, que me explique qué se puede construir, por ejemplo, con los estereotipos Ebe de Bonafini? Ahí está tu respuesta. Fin. ¿Y qué hacemos con esa gente? ¿Nos metemos en un pozo? No. Pero tampoco lo otro. Te tenés que parar frente a esas personas y no dejarte humillar. No podés ser Carolina Stanley y regalamos más planes sociales y después construís un monstruo a Logra Boys. Y ahí lo tenés. Ah, por si no se enteraron, les comento. Hoy, en el mismo momento que Larreta se presentaba como precandidato a presidente, hoy quien lanzó, diría Adorni, fin de fines. Quien se lanzó fue Juan Grabois. Dijo, soy precandidato a presidente. Acá no hace guita y que no quiere, señora. Dios mío. Y por el otro lado, Patricia Ulrich, en Cambiemos, que todavía no lanzó nada. Es loco, ¿no? Porque de un lado tenés una caja que no se va a terminar, que es la de Horacio Rodríguez Larreta. Pero saber que si gana Larreta va a ganar masa, va a seguir teniendo poder. O un sector del kirchnerismo, va a seguir teniendo poder. Y del otro lado está Bullrich, que tiene buenas figuras, grandes luchadores por la libertad. Uno no siempre puede coincidir en todo, pero tiene muy buenas figuras en su armado, Patricia. Pero no tiene estructura. El otro tiene estructura y tiene caja. Patricia tiene buena gente acompañándola, pero no tiene estructura. Y comparada con la caja de Larreta, cuando digo tiene buenas figuras, no me estoy refiriendo a hijos de puta como Lipovetsky. Que es un parásito que intenta meterse, como Larreta no le dio cabida, ahora fue a ver a lo de Patricia a golpear. Ahí sí puede entrar como precandidato gobernador en la ciudad de La Plata. Es un tema, ¿no? Es un tema. Es como que estamos condenados a este tipo de gente. A la tibieza, a la mariconada, los que van a decidir son ustedes, que están del otro lado. Hoy voy a hablar solamente de lo de Cambiemos, no voy a hablar de otros espacios políticos, porque sería agrandar la charla al pedo. Por otro lado, Mauricio Macri no se va a presentar o no se presentaría. Ya gente de su entorno, por lo bajo, te aclaran. Macri no se va a presentar, tiene una negativa muy alta. Tiene ofrecimientos importantes en la FIFA. Se va a presentar, no, va a estar acompañando al que gane. El tema es que el enfrentamiento Larreta, Bullrich y un Macri que está atrás, que trata de contener, termina agrietando más en las provincias a Cambiemos. Podríamos hablar un poquito de la campaña de Larreta, ahora que se largó. ¿Ustedes ven la campaña de Larreta? Yo no es que quiera tirar mierda por tirar mierda, pero se la está haciendo Bárbara 10. Si no nos entiende que la gente de marketing, de comunicación política, que estudian hasta los gestos, todo, le hagan hacer esas pelotudeces. Lo llevaron ahí, ¿dónde estaba? ¿En el faro del fin del mundo, si no me equivoco? El faro del fin del mundo. Dio todo su discurso, su discurso, perdón, antigrieta, de unitarios, de federales, etcétera, 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 con un discurso tan armado y que le queda tan mal. Porque no son sinceras las palabras. Porque es una imagen complicada para trabajar Larreta. Larreta, no tiene ángel, no tiene carisma, los datos no lo acompañan, él fue un buen mozo, y no lo digo despectivamente a esto, Larreta fue un buen mozo de Mauricio Macri, fue un muy buen che pibe de los mandados. Al lado de Macri, se agrandó mucho en el sentido de su imagen. Pero Larreta, solo como alcalde, es deplorable. Y la ciudad autónoma de Buenos Aires es deplorable. Está destruida. Está destruida en todo sentido, no solo en el estético. Y la gente va a tener que elegir en la interna con Cambiemos, ¿no? Los votantes de Cambiemos van a tener que elegir Horacio Rodríguez Larreta y las plazas inclusivas. O una imagen polémica, como Patricia Bullrich, con figuras fuertes, que tuvieron gestión fuerte, y que también tiene críticas Bullrich. Y tiene un problema con su pasado peronista, que hay un sector del votante promedio de Cambiemos, que eso le hace ruido. Y ustedes van a tener que elegir, ustedes votantes de Cambiemos. Después va a haber otros satélites ahí dando vueltas, pero es para llevar todos los votos a Larreta. O sea, el enfrentamiento es Bullrich Larreta. Todos los otros pequeños satélites son justamente satélites de Larreta para que no se les escape ningún voto. Es un tema, ¿eh? Es un tema. Son los políticos que supimos conseguir. Y bueno, después vamos a hablar de lo que está pasando en Libertad Avanza, en Provincia de Buenos Aires. Estamos armando una investigación muy interesante, sobre todo en la ciudad de La Matanza, donde qué casualidad que muchos militantes de la Libertad Avanza a la vez son militantes de Espinosa y reparten comida y están ahí en la Municipalidad de La Matanza y después van y militan para la Libertad Avanza, Provincia de Buenos Aires, para Miley. Raro, ¿no? Está bien, la gente puede cambiar, darse cuenta que el liberalismo es la respuesta, como nosotros creemos, como creen muchos de ustedes. Pero el tema es que siguen siendo quilleristas porque las fotos están raro. Hasta el mediodía soy quillerista y después a las tres de la tarde que me tengo que ir a la plaza aguanto a la Libertad Avanza. Peculiar, peculiar. No me quiero imaginar que en Provincia de Buenos Aires están usando, no están usando, arregló un sector de La Libertad Avanza a Provincia de Buenos Aires con Martín Insaurralde, quizás, con Kicillof, no, porque Kicillof ya no tiene poder político en Provincia de Buenos Aires. Pero ¿no será que un sector de La Libertad Avanza transó con Martín Insaurralde? Se pusieron a charlar y en algunas ciudades el quillerismo va a cuidar los votos de La Libertad Avanza. En Quilmes ya está pasando, ustedes ya lo saben, hay militantes literalmente de Mayra Mendoza a la vez que van con pecheras liberales, Dios mío, es una vergüenza, a los barrios carenciados y sacan fotos con las criaturas en situación de calle. Es patético lo que han destruido todo eso que construimos en algún momento. Dios, ¿cómo prostituyeron todo? Me parece raro. Me parece raro. En Avellaneda tienen una escort de candidata a diputado, precandidata a diputada. O sea, es literal, están las notas, la chica sube contenido, que no está mal que lo haga, pero precandidata a diputada y un video metiéndote un consolador en el orto. Me parece que por ahí la batalla cultural por ahí no va. Pero cada uno, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo de temas políticos no entiendo un carajo, así que lo miro con la ñata contra el vibrio. ¿Pueden dejar de tomar de boluda a la gente dos minutos? ¿Dos minutos? Dije que no quería hablar en este momento de otros espacios políticos, pero todas estas cosas que suceden, ¿no? Y que la militancia lo permite en muchos casos, de un lado y del otro, dentro de Cambiemos. Ahora la reta en TN acaba de decir cuando el periodista Osvaldo Basal le hizo una pregunta, le dijo, ¿Vos no crees que la mayoría de los votantes de Cambiemos cuando vos decís que la grieta es una traición a la patria, es una estafa? Muchos votantes de Cambiemos se sintieron ofendidos con tus palabras porque, claro, los estás llamando estafadores, traidores a la patria. Y la reta dijo, no, 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 para nada, para nada. Yo hablo con la mayoría de los votantes de la gente que interesa pero, no, no, están todos a favor de lo que dije. Ibasan le retruca. Horacio, tenés que ver las redes sociales, hay dirigentes y hay militantes que están muy ofendidos. No, no, yo no vi nada, yo no vi nada. No, no, y ahí se enojó la reta porque lo sacaron del guión. Ustedes saben que si hay alguien que vive de las bolas de la reta es TN, o sea, TN no se va a correr ni dos milímetros. Es su candidato, es como Alberto Fernández, es su candidato. Es el candidato, la reta, Fernández, el estereotipo perfecto para un gran sector empresarial prevendario argentino. Es fantástico, qué mejor que la reta que va a cambiar un poquito el color arriba por un par de luces LED, boludeces, pero por abajo todo va a seguir igual y a nosotros nos conviene que siga igual y en muchos casos peor. Esa es la mentalidad de la mayoría de los empresarios prevendarios. Entonces a la reta lo cuidan, no le van a preguntar nada que se escape del guión y justo Basan le preguntó se ofuscó Horacio bastante, se le notó nervioso, ahí empieza a temblar más, efectivamente, porque cuando lo sacan del relato la reta tiene un tema, no es natural y como no es natural y quiere que todo sea perfectito, la termina cagando, o sea, la termina embarrando peor. Lo de la gente de marketing, de publicidad que está trabajando con la reta ya es una cosa, es para un estudio que yo no sé si lo están haciendo a propósito y yo estoy muy limitado y no lo entiendo, por ejemplo, la publicidad que largo ahora, cualquier persona con básicos conocimientos publicitarios no lo vas a poner a un candidato al lado de un faro, de última cruzalo al faro, pero le pones el faro de fondo, ¿qué significa un faro? ¿qué significa? ¿cuál es el significado de un faro? Peligro. Y lo tenés cuatro minutos hablando de corrido a un tipo que se le complica mucho hablar de corrido, pero no porque sea limitado o idiota, no, porque no es natural y como no es natural se le nota mucho y se pone más nervioso y no pestaña, por eso la gente se le burla y le dice que es un alien, que no es normal porque en su pequeño mundo de perfección para conseguir el objetivo es un muñequito. Ese es el candidato que tenemos ahora, el precandidato, un larreta, un larreta coachado completamente que vive de las consultoras que no se mueve un solo milímetro de cosas que dicen las consultoras que le preguntaron a tres mil personas. A mí nunca jamás una consultora me preguntó ni me llamó para decirme buen día. No sé si a ustedes les pasó lo mismo. Y ahí vos tenés el estereotipo del nuevo político, ¿no? Tipo Steve Jobs. Y del otro lado aquellos que podrían marcar la diferencia la están cagando alineándose alquilerismo en provincia de Buenos Aires como el espacio de Javier Milei. Que ya no estoy diciendo ninguna novedad. Es sabido y ahora nosotros vamos a publicar el informe donde los mismos militantes de Espinosa a la tarde van y militan para Javier Milei. Como mínimo, chicos, raro. Bueno, chicos, es la política que supimos conseguir. No la vamos a hacer más larga. Que tengan una excelente noche y como cantaba un viejo cantante de cumbia de los 90 que decía Ojito con el pelado El pelado a mí no me engaña El pelado ha perdido el pelo pero nos perdió las mañas Ojito Ojito con el pelado Qué pedazo de informe, ¿eh? Y si te gustó ese Mira esto ¿eh?